El mundo del trading puede ser una de las mejores opciones para sacar grandes ganancias en el mundo de las criptomonedas y más cuando el mercado es tan volátil y sabemos aprovechar las tendencias. Y el día de hoy les voy a explicar paso por paso cómo lo podemos hacer en una plataforma como PrimeXBT. Y bueno muchachos, en este momento nos encontramos por acá nuevamente en la plataforma de PrimeXBT. Ya ustedes saben que estamos trabajando muy de la mano con este exchange y si ustedes desean registrarse y comenzar a operar en este exchange, ya saben que tienen el enlace en la descripción y en el comentario fijado donde van a poder obtener hasta 7 mil dólares en bonos para que puedan comenzar a operar directamente en esta plataforma. Bien muchachos, hoy vamos a hacer un paso a paso detalladamente para que ustedes puedan comenzar a hacer trading en dicha plataforma y así ustedes van a poder poquito a poquito meterse en este mundo del trading y más específicamente cuando estamos aprovechando que el Bitcoin y las demás criptomonedas están subiendo tanto de precio. Creo que es una excelente oportunidad para que entremos poco a poco y comencemos a aprender. Familia, ya tienen el enlace en la descripción como les dije. Si ustedes quieren hacer depósitos en criptomonedas, no van a tener por qué hacer la verificación KYC. Pero si ustedes quieren depositar en dólares, es decir, con su tarjeta del banco, ahí sí van a tener que hacer su verificación KYC para poder comenzar a operar. Así que familia, el primer paso y más importante es claramente hacer un depósito. Ya esto se los he enseñado en otros videos, pero como este es un tutorial paso por paso, vamos a hacerlo entonces. Clic en el botón de depositar. Tenemos diferentes opciones. Depositar criptos, depositar dinero o comprar criptomonedas con Visa. Lo que vamos a hacer aquí precisamente es depositar en criptomonedas. Vamos a seleccionar la divisa que debemos en este momento querer depositar, como por ejemplo USDT. También pueden depositar USDC. Y la moneda que estemos depositando va a ser bastante importante porque esa moneda es con la que vamos a estar haciendo las diferentes operaciones de trading dentro de la plataforma. Listo. Seleccionamos a qué wallet queremos que nos depositen. En esta oportunidad puede ser a la wallet principal. Más adelante les explico el cripto Futuros y Markets. Es muy sencillo. Así que wallet aquí principal. Vamos a seleccionar la red de la Binance Smart Chain porque es la más económica entre la red de Tron y la red de la ERC20, que es la red de Ethereum. Copiamos nuestra dirección y vamos a un exchange como puede ser Bybit, Binance o incluso por aquí en Metamask. Nuestras cuentas de Metamask. Y enviamos el dinero a la plataforma. Una vez tengamos familia nuestro capital aquí en PrimeXBT, vamos a ver que nuestro saldo va a estar en esta pestaña de aquí donde dice carteras. Listo. Y aquí tendremos desde Bitcoin hasta el dólar digital o también la moneda de Covesting, que es la moneda precisamente de PrimeXBT, que nos permite sacar una, digámoslo así, mayor rentabilidad y menos comisiones al momento de operar. Para poder comenzar a operar con Futuros, lo más importante es que ya tengamos el dinero en la parte de aquí. Ahora necesitamos darle clic en el botón donde dice transferir. Y en esta oportunidad depositamos USDT. Vamos a seleccionar la moneda USDT y en este caso vamos a enviarlo a la pestaña, mejor dicho, a la wallet de Crypto Futuros porque es donde vamos a comenzar a hacer nuestras operaciones de trading. Vamos a poner entonces familia por aquí el mínimo que si mal no recuerdo es de 10 dólares. Clic en el botón de confirmar, automáticamente lo que esto va a hacer es enviarnos el dinero de la wallet general y lo va a poner aquí en nuestra billetera de Crypto Futuros, que es para poder comenzar a operar. Ya después de eso familia que tengamos nuestro dinero en la plataforma, seleccionamos el botón donde dice tradear, seleccionamos Crypto Futuros y aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de Bitcoin y la opción de USDT. Si ustedes seleccionan la opción de Bitcoin fue porque depositaron Bitcoin en la plataforma de PrimeXBT o si ustedes depositaron cualquier otra criptomoneda, también van a poder intercambiarla en la parte de aquí que dice intercambio. Digamos si ustedes depositaron USDC, depositaron dólares y todo lo demás, pues pueden intercambiarlo. Bueno, la opción de dólares no se puede intercambiar, así que tenemos que operar con esta moneda. Pero si depositaron Ethereum, USDC, Coessing, pueden hacer clic en el botón de intercambio para poder cambiarlo ya sea por Bitcoin o USDT y así vamos a poder comenzar a operar. Yo en esta oportunidad tengo USDT en mi billetera aquí de Crypto Futuros, así que vamos a comenzar a hacer operaciones rápidamente para que ustedes me puedan entender esto cómo es que funciona. Una vez familia que estemos ahora sí en el mercado de Crypto Futuros, vamos a poder comenzar a operar en la plataforma. Esto es muy sencillo familia, vamos a seleccionar aquí primeramente el par que queremos operar. En esta oportunidad tenemos ADA, ATOM, algo, tenemos diferentes pares de trading. Ya ustedes son los que seleccionan cuál de estos pares son donde quieren comenzar a operar. Digamos que en esta oportunidad seleccionamos el par de Bitcoin versus USDT, que es en el que actualmente nos encontramos. Y en la parte de aquí arriba vamos a ver información muy importante, que es el tema de las comisiones. Por ejemplo, Tarifa Maker, que es cuando hacemos nuestra operación, cuando abrimos la operación nos está cobrando un 0.01% en comisiones. Y cuando saquemos la ganancia, o mejor dicho, retiremos nuestra operación, en la parte de aquí van a poder ver que nos está cobrando un 0.02%. Aquí también están otros temas de comisiones. Por aquí también pueden ver los gráficos. Yo actualmente tengo el gráfico de 15 minutos. Ustedes pueden seleccionar gráficos claramente de 4 horas y todo así. Ustedes realmente son los que van a ir viendo el historial. Si ustedes ven, por ejemplo, una S en la parte de aquí, es cuando se cerró una operación de trading, ¿cierto? Que ya hayamos abierto desde hace mucho tiempo o recientemente. Así que aquí van a poder ver el historial precisamente en esta gráfica. Si ustedes quieren verla en pantalla gigante, pueden darle clic en este botón y automáticamente nos van a poder aparecer aquí. Miren que también tenemos un historial de aquí de hace unos meses, bueno, de hace unos días, donde hicimos una compra y venta rápidamente para que ustedes vieran cómo funcionaba eso en otro video que subimos. Vamos a la parte de aquí arriba, máximo en las últimas 24 horas de Bitcoin, 50,368 dólares mínimo por acá y el volumen en las últimas 24 horas. En la parte de aquí ustedes pueden ver el margen, es decir, la cantidad de capital que tenemos disponible en esta oportunidad para comenzar a hacer las operaciones de trading en la plataforma. En la parte de aquí el patrimonio total y aquí es donde vamos a poder comenzar a hacer las diferentes operaciones. Por ejemplo, tenemos la zona de mercado. El tema de mercado es entrar en este momento, es decir, en el promedio. No sé si la cámara lo esté tapando, pero en esta oportunidad miren que el promedio del precio de Bitcoin es de 49,864 dólares, ¿cierto? Eso sería una orden a mercado de entrar automáticamente. Mientras que la parte del límite, ¿cierto? En la parte del límite es que nosotros también pongamos un precio de entrada o un precio, digámoslo así, también de salida. Ya les voy a explicar un poquito más respecto a eso. Pero digamos que nuestro precio de entrada, ¿cuál va a ser? Nuestro precio de entrada es, bueno, yo creo que Bitcoin va a bajar a los 45,000 dólares. Por lo tanto, yo pongo aquí el precio de 45,000 dólares. Doy clic en el botón de comprar o vender como ustedes claramente deseen hacerlo. Y en esta oportunidad hacemos colocar orden de entrada. Ya estaríamos automáticamente. O la parte de aquí de esto, pues es otro asunto que me gustaría que se queden solamente con mercado y con límite. En la parte de aquí ustedes pueden seleccionar tanto ir como a la larga, que es comprar o ir a la baja, que es vender. Recuerden que ustedes también pueden ganar dinero en el mercado de cripto futuros si ustedes apuestan a la baja. Es decir, que ustedes consideran de que Bitcoin en bien llegue a los 50,000 dólares. Va a bajar porque 50,000 dólares es un precio bastante complicado de mantener por sus análisis claramente que hayan hecho. Y creen que la moneda va a comenzar a bajar. Ustedes pueden darle clic en el botón de vender. Y cuando den clic en ese botón ya, obviamente, ustedes les va a beneficiar si la moneda de Bitcoin baja de precio. Ustedes son los que van a ganar. Y por el lado contrario, si la moneda sube de precio, ustedes tienen que claramente establecer el tema de el stop loss y el take profit. Ya lo vamos a hablar. En la parte de aquí donde dice trading, bueno, tipo de mercado, tenemos dos opciones. Tenemos el aislado y el cruzado. Tengan por favor mucho cuidado con el cruzado. Porque el cruzado lo que vamos a hacer aquí realmente muchachos es utilizar absolutamente todo nuestro capital. Así que estén con mucho cuidado. Yo no les sugiero este tipo de apalancamiento porque nos podemos apalancar hasta por un 200X. Es decir, que si nosotros ponemos un dólar, realmente estamos operando con 200 dólares prestados. Así que si la moneda de Bitcoin sube mucho de precio, pues la verdad esto nos favorece. Pero si la moneda baja también es bastante volátil y nos puede quemar nuestras cuentas. Es mejor andar con precaución. Y en la parte de aislado yo siempre selecciono el apalancamiento máximo que ustedes pueden detener es de 100X y un mínimo de 2X. El de 2X es la verdad, es el que yo normalmente pues estoy utilizando. Y perfecto. Ahora sí familia, vamos a darle clic por ejemplo aquí en orden de mercado. Digamos que yo creo que la moneda va a bajar porque ha subido bastante. Ya eso es cuestión de que ustedes estén claramente dispuestos y hagan sus estudios. No se les olvide que en la parte de aquí en indicadores pueden ustedes buscar los indicadores que necesiten, que ustedes requieran. Pero aparte de eso aquí donde dice análisis, recuerden que ellos también tienen una integración con TradingView. Por lo tanto van a tener todas las herramientas necesarias para comenzar a operar y que ustedes puedan hacerlo de forma más tranquila. Así que colocar orden de venta o colocar orden de compra ya eso depende del 100% de si ustedes desean comprar o vender dependiendo de lo que ustedes consideren realmente al momento va a ser la operación. Digamos que yo voy a considerar, bueno vamos a poner lo que va a subir un poco. Clic en el botón donde dice colocar orden de compra y aquí estamos viendo absolutamente toda la información necesaria, ¿cierto? El tema del margen y todo lo demás. Ustedes van a poder aquí claramente poner el dinero. Pero miren que en esta oportunidad el valor de mi orden va a ser de 50 dólares, ¿cierto? Así que el impacto del margen va a ser esta parte de aquí. Y el margen total disponible va a ser de 45 dólares. Es decir, bueno voy a hacer una operación como casi con unos 25, 26 dólares aproximadamente. Eso es lo que yo voy a poner en esta oportunidad. Listo, ya ustedes pueden subir. Por ejemplo pueden hacer así. Sube obviamente el impacto del margen, cuánto dinero van a poner. Yo en este momento lo dejo en el mínimo y volvemos. En la parte de aquí donde dice activar One Click Trading, la verdad no se lo sugiero porque van a perder toda esta información. Clic en el botón donde dice colocar orden de compra. Y en la parte de aquí abajo ya vamos a poder ver entonces todo nuestro historial. Historial de trading que ya hemos hecho. Miren que yo actualmente ya he sacado por acá con Solana. También saqué otros 4 dólares por acá. Un dólar con 74 por acá también con Bitcoin. Y actualmente en la zona de posiciones ustedes pueden estar viendo absolutamente toda la información. Precio de entrada, precio de marca, precio de liquidación. Esto significa que si Bitcoin logra tocar 31 dólares nos va a liquidar la cuenta. Y para que esto no ocurra vamos a poder poner take profit o stop loss. Eso que significa que si la moneda sube de un precio, digamos que yo compré por aquí a 49.916 y considero que a los 51.000 dólares quiero retirar mi ganancia. Puedo tomar aquí en esta parte y seleccionar take profit. Por ejemplo, cuando Bitcoin toque los 51.000 dólares, clic por aquí en establecer. Y aquí automáticamente nos va a decir exactamente cuál es nuestro margen de ganancias. Claramente al haber hecho esa operación o el stop loss. Digamos que yo no quiero arriesgar mucho mi capital. Y si en algún momento Bitcoin llega a valer 48.000 dólares, por ejemplo, en la parte de aquí. Pues nos va a decir exactamente cuánto es el precio de pérdida. Es decir, cuánto dinero hemos perdido. En esta oportunidad un dólar con 91. Es preferible perder un dólar con 91 o casi dos dólares que perder todo nuestro capital. Y lo mismo es mejor ganar un dólar con 83 centavos, bueno, un dólar con 8 centavos, perdón, a dejar pasar oportunidades. Clic en este botón donde dice establecer y ya automáticamente pueden ver el stop loss, ¿cierto? Y el take profit en la parte de aquí. Cuánto es el dinero que actualmente hemos nosotros sacado con estas operaciones. Y como les digo, órdenes por acá. Esto es lo que tenemos actualmente. Órdenes. ¿Por qué órdenes? Una orden de venta por si en algún momento Bitcoin llega a valer 48.000 dólares. Entonces, venda automáticamente. Y la siguiente es por si Bitcoin llega a valer 51.000 dólares también. Venda automáticamente y saquemos nuestras ganancias. Todas estas ganancias, familia, se van a ir directamente aquí a nuestra cuenta de PrimeXBT en nuestra wallet. Vamos a la parte de abajo y aquí en Crypto Futuros vamos a poder ver absolutamente todo el historial de órdenes. Tanto de compras como ventas y cuánto ha sido el take profit. O mejor dicho, cuánto ha sido el valor de las posibles ganancias que hemos tenido en la parte de aquí. Bastante sencillo, familia, de comenzar a operar. Como les digo, enlace en la descripción para que puedan comenzar aquí en la plataforma de PrimeXBT y ganar hasta 7.000 dólares en bonos. Y bueno, muchachos, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Aquí en este momento está siendo un calor impresionante. Miren, muchachos, me disculpan, la verdad, posiblemente incluso hasta esté sudando. Está haciendo 37 grados en este momento. Pero nada, mis muchachos, nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Se viene una semana cargadita de nuevos airdrops, nuevas oportunidades para ganar criptomonedas, nuevos eventos. Y que nada, familia, suscríbanse, activen campanita de notificaciones y nos vemos mañana con más contenido. Hasta luego, muchachos.